Música Amigos, venimos a León, venimos en camino a lo que ustedes ya saben y de repente en el tramo entre Celaya y Salamanca encontramos muchas de estas madres que se me estrelló en el parabrisas muchos carros ponchados, trailer, primera plusos, volteados ponchados y ya quemaron un trailer allá adelante llevamos por un espacio de una hora aquí parados ya estamos a contraflujo inclusive porque por la desesperación queremos voltearnos pero ya no nos dejan avanzar allá también si alcanzan a apreciar se está quemando otra unidad y nos dicen que así está todo Guanajuato ahorita ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes, buenas tardes miren la entrada de San Miguel a Celaya de San Miguel a Celaya aquí está la entrada están bloqueando ahorita ya las carreteras ahorita justo venía llegando y está ocurriendo esto entonces ahí, extremen precauciones extremen precauciones son dos vehículos allá adelante perdón, perdón, ahí está allá adelante se ve otra fumarola es de otro que está incendiado así es que extremen precauciones llegando a Celaya, San Miguel, Celaya aquí es la carretera de Celaya, Salamanca están ponchando todas las llantas, camiones y toda la mafia por ahí está totalmente parado no agarren por ahí lo que viene siendo las 5757 que va a Salamanca no agarren, están tirando las boyas para las penchaduras de llanta estimados amigos, buenas noches una jornada violenta se vivió el día de hoy en el estado de Guanajuato enfrentamientos, quemas de vehículos y bloqueos carreteros se registraron este martes principalmente sobre la carretera Celaya-Villagrán y Celaya-Salamanca los hechos violentos comenzaron durante esta madrugada cuando un grupo armado atacó con granadas y armas de grueso calibre la caseta de la policía municipal de Celaya que se encuentra ubicada en la colonia Los Pinos notificó el ayuntamiento de Celaya en estos hechos un oficial resultó herido durante el ataque no manches, están aquí no manches, están aquí Horas después, otro enfrentamiento entre ministeriales y civiles armados tuvo lugar en la carretera Celaya-Villagrán sin que se tenga un saldo oficial de los hechos También se reportó una balacera en la comunidad de Apurísima, municipio de Celaya donde se presumen tres personas fallecidas En la carretera Libre a Celaya fueron arrojadas estrellas ponchallantas En la autopista Celaya-Villagrán fue incendiado un tráiler y en la carretera Juventino Rosa-Celaya se reportaron tres bloqueos con vehículos incendiados En la salida Salvatierra también se reportaron bloqueos y balaceras Apenas este domingo pasado un vehículo con explosivos estalló al exterior de un cuartel de la Guardia Nacional en Celaya El autobomba que explotó no causó daños mayores y fue un explosivo artesanal Esto lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador quien además recalcó que no hubo personas heridas La bomba, insistió el presidente, fue colocada y activada con fines propagandísticos El presidente López Obrador no indicó que grupo fue el que buscó hacerse propaganda con este coche bomba Esta situación, estimados amigos, se da luego de que el jueves pasado el jueves de la semana pasada fue detenido el padre de José Antonio Yepes Ortiz el marro líder del cártel de Santa Rosa de Lima Y mientras que en redes sociales se reportaban todos estos hechos violentos también se presumía la captura precisamente de José Antonio Yepes Ortiz el marro Incluso expertos en tema de seguridad hablaban de la supuesta detención del marro y señalaron que podría pasar lo mismo que ocurrió en el operativo contra Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa Sin embargo, el gobierno del estado de Guanajuato negó la detención de José Antonio Yepes Ortiz el marro A través de su cuenta de Twitter, el secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres descartó que las autoridades hayan detenido al líder criminal pero aseguró que se sigue trabajando en un operativo en la entidad Desde el primer mes del actual gobierno federal, este capo criminal José Antonio Yepes Ortiz el marro se convirtió en el principal objetivo Sin embargo, a diferencia de otros jefes criminales el marro no se dedica principalmente al tráfico de drogas sino que también al robo de combustible El nombre de su organización criminal deriva de la localidad de Santa Rosa de Lima ubicada precisamente en el municipio guanajuatense de Villagrán El marro se dio a conocer a finales de 2017 cuando difundió un video donde su organización amenazaba al cártel de Jalisco Nueva Generación quienes también han incursionado en el robo de combustible en el estado de Guanajuato En Guanajuato, el cártel Jalisco Nueva Generación ha formado parte del robo de combustible a través de su líder en la entidad identificado por las autoridades como Francisco Cerda Guillén alias El Señor de la Silla quien falleció en octubre del 2018 La guerra entre ambas organizaciones ha provocado el aumento de los homicidios en un 149% ahí en el estado de Guanajuato al pasar de 1.423 asesinatos en 2017 a 3.540 en 2019 de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Sobre el marro se sabe que fue detenido en 2008 por robo y delincuencia organizada Sin embargo, como sucede y como ha sucedido en otras ocasiones con otros delincuentes detenidos fue dejado en libertad tras pagar una fianza y fue en el 2014 cuando fundó el cártel de Santa Rosa de Lima con los hermanos Lara Belmán, Fabián alias La Vieja Luis Ángel alias El Tortugo y Noem alias El Puma El cártel de Santa Rosa de Lima opera principalmente en el Triángulo del Huachicol en el estado de Guanajuato por donde pasan ductos de petróleos mexicanos La cacería contra Yepes Ortiz ha provocado su furia que se ha visto reflejada no solo en las balaceras y ataques armados que ha emprendido sino en dos coches bomba el primero dentro de una camioneta en las afueras de la puerta 4 de la refinería de Salamanca a principios del año pasado ese artefacto no logró explotar el segundo, el que les mencionaba hace unos momentos este pasado domingo al exterior de las instalaciones de la Guardia Nacional en Celaya varios han sido los golpes contra la estructura criminal del Marro por ejemplo, El Tortugo y La Vieja ya fueron detenidos a finales de enero, Karina, la esposa del Marro, también fue detenida pero liberada posteriormente por violaciones al debido proceso los primeros días de febrero de este año se supo que una sobrina del Marro identificada como Denise Yepes de 22 años también fue detenida en Apaseo El Alto el golpe más reciente fue la detención de su padre Rafael la semana pasada el Marro ha sido escurridizo lo suficiente para no ser detenido hasta el momento sin embargo las autoridades afirman que está muy cerca de ser detenido y que se encuentra a salto de mata ya está durmiendo en cuevas La�ónica del Marro